No, pues es que yo no tenía feria para moverme, o sea, yo pedirle a mi jefa, pues no, era algo como que no, no, no se podía, entonces yo tenía que hacer discos o vendía discos o, o, antes lavábamos carros ahí con dos, tres carnales de mi barrio, lavábamos carros toda la noche, luego andábamos embolsando en las tiendas y como sea, pero sacábamos feria porque necesitábamos a veces el fin de semana ir a unos quince a, a León, así la, o sea, como a distancias de una hora, también no nos íbamos tan lejos, pero una vez me tocó ir como a, como a unos cuarenta minutos ahí de Guanajuato, se llama Silao, no, como a media hora más o menos. Sí, 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 ahí me tocó ir a Silao, me invitaron a un evento que iba a ser un evento del gobierno así de la calle y iban a, a grafitear la raza y todo, y esa vez yo, yo fui con unos compas de ahí de Silao y, y mi jefa no me acompañó porque nadie, o sea, ni me dejaban ir porque les dije, voy a ir a Silao, voy a ir a cantar, y me decía, no, no hay dinero, ¿cómo vas a ir? y le dije, no, no hay pedo y mi jefa tenía cien baros, me acuerdo, le dije, présteme esos cien baros, jefa, y hasta como que me los aventó, así como que se enojó, pero me llevé los cien y dije, a ver, ¿cómo le hago? Yo nada más llevaba para ir y dije, a ver, ¿cómo me vengo? Y no, pues ahí se portó chido toda la raza y como que los cien nunca se me acabaron, siempre los tuve y dije, bueno, pues ya traigo para regresarme. ¿O lo recuperabas de qué, güey? Pues traía discos, yo, los vendían diez, quince, o los regalaba, pero si alguien me daba algo, pues ahora es lo que sea. ¿Y te ibas antes a imprimir discos tuyos? No, de hecho, esa vez antes del evento andábamos en papelerías y todo porque necesitábamos meter los papeles, decías que traigo los discos, pero no tienen los papelitos, y andábamos en chinga antes de ir al evento, ya después ahí empecé a aventar unos, regalé otros, otros los vendí, y esa vez volteé y estaba mi jefa al lado con mi jefe, y dije, ájala, y yo estaba tirando rimas esa vez hasta me dijeron que yo abría el evento, era un evento de, ni había gente, o sea, era pura banda, puros grafiteros y unos compas ahí echando chelas, y así pura raza, unos DJs ahí rascándole y todo, como un gobernador y acá ahí parado con otra señora, así como que, para que vean que le apoyamos a los muchachos, algo así, y yo llegué y me decían, pues, abre el evento, y les dije, no, carna, ¿cómo creen? Le dije yo, no mames, ustedes me invitaron, yo, ¿cómo lo voy a abrir? O sea, que empezaras así nomás de la nada. Estaba en silencio en la calle, apenas estaban conectando las bocinas y todo, estaba en easy, que era llegaban mis jefes ni nada, o sea, pues yo me sentía bien solo, me fui solo, yo me sentía así bien, bien raro, y dije, ni pedo, es que los de mi barrio, pues, cada quien agarró su camino, y yo también, pues, no podía andarlos molestando, diciéndoles, vamos, vamos, acompáñame, o yo, como que, pues, nada más los que me seguían, no me siguió nadie, y esa vez fue como de las primeras que empecé a cantar así, y ya después, en, cantar en vivo, ya después que me di cuenta que estaba ahí mi jefa, no, pues me prendí bien machín, porque me tocó subirme y nadie me hacía caso, entonces, ¿qué onda, Raza? Es lo que te da callo, ¿no? Vamos a, vamos a, vamos a aventar unas rolas y, y arrímense todos pa' acá, y empecé a hablarles y todo, y me aventé unas rolas en esa, entonces tenía como catorce, quince años, y, pues, ya estaban más chidillas que las del dos mil trece, y ya, pues, la raza como que sí se me quedaba viendo, y empezaban unos a grabarme y así, y después llegó mi jefa y, pues, me prendí bien machín, terminé hasta echándome una batalla con un güey de por ahí, neta, y yo, no, yo andaba bien prendido, y mi jefa, como que decía, este güey está loco, porque, pues, ahí yo no era nada, pensaban que daba jugando, no sé, como que me aloqué y me fui pa' ese lado. Tienes una voz como muy característica en tus canciones, güey, esa voz la desarrollaste o tienes influencias o de dónde sale, digo, es una voz que supongo que tiene que ver con la música que escuchaban en tu familia o tu mamá, güey, porque es como una voz medio híbrida. Es que en mi casa, ahí en el barrio, pues, siempre hemos escuchado corridos, siempre hemos escuchado cumbias, y traigo como que, pues, el sentimiento cumbiero, pero a mí me gusta machín cantar corridos cuando ando tomando con amigos, así, pues, yo casi nunca escucho mis rolas, me la paso haciendo música mía, pero en fiestas o así, pues, me late cantar corridos y hacer eso, por eso como que, como que, no sé, desde morro he escuchado tonos muy altos, y luego, como mi jefe me ponía los pianos desde morrito, acordeones, pues, como que fui conociendo mi voz poco a poco, y ahora como que mi voz siento que ahora sí puedo decir que es como un instrumento, porque ahora sí ya sé cómo usarla. A veces hago, canto algo y ya sé qué le queda abajo, y luego ya sé qué le puede quedar arriba, un tono arriba, y luego canto algo y ya sé cómo hacer lo que sigue. Sí. Como que, si aquí esto lo canté aquí, pues, esto de acá lo voy a cantar así, y como que voy subiendo, subiendo, y como, no sé, como que, pues, yo solo, la neta, nadie de mi familia es músico, ni nadie. Mi abuelito tocaba la guitarra, pero, pues, nada más así. Sí. Tan, tan, tan. O no tocaba acá, también ese pedo te lo da, pues, la neta, tienes 20 años, ¿no, güey? Ajá. Pero te has hecho un chingo de canciones para tener 20 años, eso te lo da la práctica, ¿no? Ajá, es que más bien es eso, yo digo que si les gusta algo y le meten el corazón y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen, pues, se van a hacer bien vergas algún día. Sí, y yo todavía no me creo vergas, por eso yo soy sencillo y normal, porque yo sé que hay gente más arriba que yo, y yo puedo también estar más arriba que yo mismo, a donde estoy ahorita, por eso, pues, siempre me mantengo igual y todo, pero, pues, sí, como que sale del corazón, no sé, yo no tuve a alguien así como que seguí su, sus pasos, ¿no? Pues, pues, los de mi barrio empezaron a rapear y yo los respeto y los quiero machín porque, pues, gracias a ellos me metí al rap y el rap me hizo empezar a hacer cumbias, corridos, baladas, tocar la guitarra, ando aprendiendo y, pues, el rap me hizo como que enamorarme de la música.